Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un coso con un cuchillito de luna bluera cortaba la reja de tu calabozo. Si yo fuera rey de la luz del día del viento y del mar cordeles de esclavo yo me seguiría por tu libertad Ay, pena, ay, penita, pena, pena, pena de mi corazón que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclo y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedrena y es un potro desbocado que no sabe dónde va y es un desierto de arena, pena y es mi gloria y mi pena y hay pena, y hay pena y hay pena, penita, pena y hay pena